A ti que eres seguidor de Giannis, de Davis, de LeBron, de Durant, de quien sea. Tienes que aprender a respetar a Stephen Curry. Tienes que aprender a convivir con lo que él está haciendo en el baloncesto de la NBA. Porque con hechos te está demostrando día por día que él ha trascendido a la posición de armador. Que se ha convertido en uno de los jugadores más impresionantes que tú y que yo hemos visto en una cancha de baloncesto. Y que es uno de esos fenómenos que salen a la luz cada cierto tiempo. Tienes que aprender a convivir con ellos. Basta ya de irrespetar a uno de los jugadores más impresionantes que hemos visto. Al jugador más revolucionario en la década pasada. Y si no asimila lo que es revolucionario, entonces tienes que investigar sobre eso. Revolucionó la NBA en la década pasada y así lo hizo con su juego vistoso. Entonces basta ya de decir que Curry es un simple tirador. Porque noche por noche te está demostrando que él puede dominar un partido de baloncesto. Y que es más que ese simple tirador. Pero hablando de tiradores, tienes que convivir con el hecho que en los próximos 6 o 5 partidos quizás ya le habrá pasado o le va a pasar a uno de los más grandes tiradores que hemos visto. Que es Reggie Miller que anotó 2.560 triples en su carrera en la NBA de casi 20 temporadas. Y que Stephen Curry en solamente 11 lo estará eclipsando. Y luego entonces vendrá Ray Allen ya en unos 500 partidos más o quizás menos. Estará muy por encima de otro de los grandes tiradores que hemos visto en la historia del juego. Pero él es más que un simple tirador. Él ha trascendido a la posición 1 como ya te dije anteriormente. Y ha trascendido entre los más grandes de la historia. Al final de su carrera tendrá que convivir con el hecho de que Curry tendrá un lugar privilegiado entre los más grandes jugadores de la historia. Ciertamente Golden State no va a ganar. Ciertamente hace dos años Golden State se preparaba para tener un equipo al día de que pudiese competir. Pero las cosas no se dan tan fácil como uno los piensa. Los planes a futuro pues se planean pero no necesariamente se dan. El tema de Giannis, el tema de muchísimos jugadores que podían llegar a la organización de Golden State. Nada de eso sucedió y peor aún. Clay Thompson no puede acompañar esta temporada a su hermano. A la pareja que le llaman los Splash Brothers. Y él está lidiando solo con eso. Y de alguna manera lo está haciendo bien. Y hay que respetarlo por eso. Creo que Draymond Green con su llegada le ha hecho un poquito la vida más fácil. Hay que pensar que Stephen Curry este año muy probablemente se está exponiendo a tener sus peores porcentajes. Por el grado de dificultad con el que está haciendo ofensiva en este momento. Sin embargo, se le está arreglando. Está trascendiendo. Está marcando diferencias. Y su equipo de alguna manera no está en los últimos lugares como se proyectaba que podía estar cuando comenzó la NBA. Sobre todo esos primeros partidos donde el equipo comenzó a perder partidos de 30 puntos. Eso ha cambiado y ha cambiado gracias a Stephen Curry. Gracias a que no es ese simple tirador que tu seguidor de LeBron le llama, que tu seguidor de cualquier jugador le llama. Pero principalmente los jugadores seguidores del Rey LeBron que no le perdonan que él junto con Clay Thompson, junto con Draymond Green y posteriormente junto con Kevin Durant le hayan quitado algunos anillos a LeBron James y probablemente a otros jugadores. Pero también a ti que eres seguidor de Giannis, de Davis, de LeBron, pero sobre todo de LeBron que es el jugador que más seguidores tiene. Tienen que convivir con el hecho de que fue el primero que ganó un premio de jugador más valioso de manera unánime. Y ese hecho nadie lo podrá cambiar. Tienen que convivir con esa parte. Tienen que aprender a disfrutar a Stephen Curry. De la misma manera como muchos fanáticos del baloncesto que no son seguidores de LeBron han aprendido a disfrutar a LeBron. Porque en mi caso, por ejemplo, yo no soy seguidor de LeBron, pero tampoco soy un hater de LeBron. Me considero un analista objetivo cuando se trata de hablar de la figura de LeBron. Pero yo disfruto su juego. Aunque no sea su seguidor, yo disfruto del juego de LeBron. Disfruto de sus genialidades y sobre todo ahora más que pertenece al equipo de los Angeles Lakers, mi equipo de infancia. Y el equipo donde jugó el jugador que yo más he admirado que se llama Kobe Bryant. Entonces, así mismo hay que aprender a disfrutar de lo que hace Stephen Curry en una cancha de baloncesto. Y no estar pensando en que LeBron debió ser el primero que ganó de manera unánime. No, déjense de eso. Fue el primero, Curry. Y ese hecho nadie lo va a poder cambiar. Y ustedes saben qué otro hecho nadie va a poder cambiar. Y tienen que aprender a asimilarlo y a convivir con ello. Ustedes, todos los que ahí respetan a Stephen Curry, a que siendo contemporáneo de Anthony Davis, de LeBron James, de Kawhi Leonard y de una serie de jugadores, fue dos veces consecutivos jugador más valioso de la NBA. O sea, el premio más difícil de conseguir probablemente en deporte alguno, o por lo menos en los deportes profesionales en Estados Unidos, el premio de jugador más valioso en el baloncesto de la NBA probablemente sea el más difícil. Y él lo consiguió dos veces consecutivos. Y eso no se logra al azar, señores. Hay que hacer algo bueno para usted ser dos veces MVP. Hay que hacer algo bueno. Probablemente, ciertamente, otros jugadores han podido merecerlo, pero él los ganó en sus premios. Él los ganó en sus premios, lo ganó en buena league y se convirtió en campeón de la NBA. Y al igual que otros jugadores, y esto que voy a decir, ya lo he dicho en otras ocasiones, en esta plataforma, él también tiene su historia y lidió con cosas difíciles. Aunque ustedes crean que ese carita bonita, que nació rico porque su padre ya era millonario cuando él nació. Y por ejemplo, la historia de Lebrón, que es una historia difícil. Su madre con el problema del alcohol, su padre lo abandonó. Una historia que no es exclusiva. Pero la de Kerry también fue dramática. Y sobre todo, señores, Stephen Kerry está logrando cosas que no se suponía que él debía lograr. No se suponía que Stephen Kerry debía lograr lo que ha logrado hasta el momento en el baloncesto de la NBA. Y lo consiguió. ¿Qué sabes por qué? Porque, contrario probablemente a muchísima gente, él siempre se mantuvo firme en que él creía en él. Y que él creía que tenía el talento para triunfar y para brillar. Ni siquiera la universidad donde estudió su padre lo quiso admitir. Eso es otra cosa que también quizá ustedes me han escuchado decir en otras ocasiones en esta plataforma. Ni siquiera el alma mater de su padre, el tecnológico de Virginia, tuvo que ir a un programa de segunda división. Y allí comenzó a descollar. En el draft de la NBA, señores, lo eligieron por detrás de un tipo llamado Johnny Flynn, que ni siquiera jugó 200 partidos en el baloncesto de la NBA. Porque no mucha gente creía en él. El propio equipo de Golden State estuvo a punto de cambiarlo por Andrew Bogut. Por un Andrew Bogut que ya venía acusando muchísimos problemas de lesiones. Estuvieron a punto de cambiarlo por Andrew Bogut. Que luego, seis meses después, el propio equipo de Golden State por nada lo consiguió. Y lo juntó con Stephen Curry. Porque pensaban que Stephen Curry no iba a poder soportar la carga de jugar en un baloncesto tan exigente como la NBA. Pero Stephen Curry creía en él. Creía en él. Y eso, el hecho de haber creído en él y de haberse mantenido y de haber lidiado con las lesiones y de tener al día de hoy, sobre todo la salud que ha podido tener, ha podido comprobar que su talento, en el que él confiaba bastante, es el que lo ha llevado a conseguir todo lo que ha logrado. Nadie le ha regalado nada, señores, Stephen Curry. Nadie le ha regalado nada a Stephen Curry. Entonces tenemos que aprender a respetar a un jugador que trasciende a su posición. Dejen de decirle que es un simple tirador. Disfruten de su juego. Admiren la belleza de su juego, señores. Admiren cómo él puede dominar el juego. Sí, él mete mucho, pero no defiende. Tampoco es así. Él no es élite defensivo. Pero es inteligente y se anticipa a las cosas. No expone su físico, pero puede hacerlo muy bien a la defensa. Ningún equipo que sea número uno en eficiencia defensiva, como lo fue Goldstein en un momento determinado, lo hace con un solo jugador, con dos o con tres. Todo el mundo tiene que participar en eso. Y ciertamente, diferente a otros jugadores, él no puede chocar con mucha gente. Por eso, inteligente se anticipa sin la necesidad de exponer su físico, sin la necesidad de exponer su cuerpo. Entonces, a lo largo de los años, tenemos ya que tener la madurez suficiente para ver que no ha sido uno, ni dos, ni tres las veces que uno ha dicho, se cae, se cae. Y no ha sido así, señores. Desde el año 2012, 2013, tenemos de Stephen Curry para rato. Y ya van, como dije, 2,500 y tanto de triples. Y por ahí viene Reggie Miller y por ahí viene Ray Allen. Así que, mi consejo, mi sugerencia, como fanático del baloncesto, es que sácate de la mente, sácate de la mente toda la frustración que te ha podido causar Stephen Curry en algún momento, porque entendiste que él no merecía tal o cual cosa, y comienza a disfrutarlo. Pero sobre todo, pero sobre todo, te invito a que comiences a mirarlo de manera diferente, a que comiences a respetarlo como jugador, porque es más que un armador y es más que un tirador. Es un tremendísimo jugador de baloncesto. Recuerda que vamos a estar aquí generando contenido durante toda la temporada regular y más allá. Si me estás viendo por primera vez, suscríbete a nuestra plataforma de básquet global para que disfrute de todo nuestro contenido. Estamos haciendo contenido en vivo, en las noches y grabado en algunas ocasiones. Yo soy Iván Joel Ramos y te veo en el próximo capítulo.